Amigos de Notimex TV, muy buenas tardes, qué gusto saludarles. Concluye esta conferencia de prensa de economía en la cual se desprende que hasta el momento se tienen 137 mil 276 transferencias realizadas a las cuentas de los beneficiarios, esto de los créditos de bienestar a través de cinco participantes bancarios. También por su parte el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, dijo que se presentó ya el avance en la dispersión de los créditos bienestar, mismo que ha dejado una cifra de 3 mil 434 millones 75 mil pesos y que representa un 76% de la meta. También Zoé Robledo informó que el autódromo Hermanos Rodríguez, ahora convertido en hospital provisional, cuenta con 192 camas de hospitalización y que ayer ya llegaron tres ventiladores, hoy por supuesto viernes llegarán algunos más. Esta es la información, por favor los invito a que se queden a la conferencia del doctor Hugo López-Gatell. Muchas gracias por vernos.